¿Qué pasa gente? Vimos en un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Godo, Guarra Narok y el día de hoy con el mundo lo dejamos en el capítulo anterior, episodio donde dormimos en la tienda de campaña y resulta que nos salió fe y estuvimos pensando, Kratos está rayado porque yo creo que piensa que va a morir en el Ragnarok o a lo mejor sí, mejoramos también todo nuestro equipamiento, el hacha, las espadas, la lanza, el escudo lo de ira espartana que me voy a poner furia, la reliquia, todo, la armadura, es una barbaridad como vamos, vamos super chetos, 344 de fuerza, es una barbaridad pero bueno, ahora sí que sí, nos vamos adentro y ahora sí que se viene el Ragnarok ahora sí se viene lo chido, empezamos, lo que para mí yo creo que es el final de los juegos ya la ha cagado Freyr, tío, no podrían todos decir general, no, hey tío, templo de Tyr vale, aquí vamos, con nuestro mini ejército, nuestros amigos, nuestros compañeros de viaje hacía mucho tiempo que no veníamos aquí, al templo de Tyr, al árbol del mundo bueno, este no es el árbol del mundo, pero me entendéis decidí venir a estas tierras a escapar del pasado y empezar de nuevo no puedo ocultarme más yo no quiero esta guerra hemos sufrido mucho la profecía no nos guió hasta aquí y no ganará esta batalla las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo y si ese es el coste de la venganza Dios que así sea Odín ya nos ha arrebatado demasiado el discurso de Kratos los reinos ya han sufrido demasiado cueste lo que cueste hoy esto se acabará si para que Odín arda tengo que caer envuelto en las llamas de la gloria entonces lo haré con una enorme sonrisa en mi cara por Brock Dios es que va a llamarnos a una vida ese juego va a tocar el cuerno de gente Dios todo en las puertas la cuarta la quinta la sexta la séptima y la de atrás la octava porque estamos en la novena que es ninja y se va el cuerno y esa es la puerta de Asgard nos vamos a la guerra con Asgard ostras ostras bueno, bueno, bueno que empieza así que ganas tenía tío de empezar esta parte mira los elfos los elfos oscuros y los de luz esta destruyendo la puerta para que la gente no venga ostras que es esto esto puede empezar bien espera ¿qué es eso? la espada la espada es suya conmigo vigilad los blancos a las máquinas de guerra vámonos vigri 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 lucha para llegar a las máquinas de guerra vámonos ahora sí empieza esto dios la banda sonora el discurso de Kratos que barbaridad tío que banda sonora tío que música han roto han roto la puerta de monstruo está ahí ¿hungerboda? 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 Angerboda está Bueno, bueno, bueno Con Fenrir, eh Que le hemos visto a loco de Fenrir Ostras, me ha pillado Me ha reventado Eh, la banda sonora, tío Es una barbaridad Las máquinas de guerra Las usamos contra la debilidad Y atacamos la ciudad con nuestros aliados Suena desesperado Bien, la desesperación es vuestra ventaja Habría preferido un gigante de fuego Destructor de reinos, pero si La desesperación es mejor que nada Pero, ¿es verdad? ¿Dónde está...? Bueno, sería el Ragnarok Pero donde está Surtur Porque si digo el Ragnarok es un poco lioso ¿Vale? ¿Vámonos? Me recuerda mucho esto a los God of War antiguos No sé por qué Me está dando muchas Muchos vibes No sé A los de Grecia ¿Vamos? Ay, mierda Que ese partido bueno Bueno, bueno, un campeón Dodin De esto Cuidado Esto es una barbaridad La que me viene Sí Sí, más o menos No, no estoy bien ¿Vale? Te bajamos Tu una torta Le metemos a este ¿Por qué mete tan lento, tío? ¿Vale? Vale Cuidado Vale Ahí está Está a punto el ogro este ¿Me mata? Ostras, no lo he visto Vale Ahí está El campeón Dodin Es 8 Este Cuidado Te frente a ti Vale Cuidado Son muchos, eh Son muchos, eh No voy a reivir No puedo morir aquí No puedo morir aquí ¿Vale? No puedo morir O sea A ver Echar con el ogro Con el campeón otra vez Que va, que va, que va Cuidado Vale ¿Por dónde? Por aquí ¿Vale? Tiramos de esto Por aquí Arriba Vámonos Mira esto Qué barbaridad ¡Ostras, Jormungandr, tú! Cuidado, eh Jormungandr contra Thor Así es como muere Thor Contra Jormungandr Me acaba de dar el jugo con un dragón O parecía un dragón Vale Vámonos Por aquí Hombre, aquí no creo que te pongan cofre No, ni nada de eso Porque es que si te ponen aquí encima cofre Es una barbaridad eso Ya están todos muertos Algo de salto Así lo ha avanzado Los Sangerías regresan del Valhalla En cuanto los matamos Mira ahí ese barco, tú ¿Qué le pasa, Jormungandr? No Los de Halfheim, no Los elfos Para cortar que no vuelvan del Valhalla La torre de Svartalheim Es la de los enanos, ¿verdad? Vámonos Ahí está Ahí queda con las rosas ¿Vale? Dios Vale Cuidado ¿Y esto torrando? ¿Vale? Le metemos a la vaca Ahí está Parte de la Molaría que quedado Si subiera en la vaca Este en el toro Como cuando se sube En el ogro, ¿verdad? Y empieza a pegar Molaría, ¿verdad? Que le pusiera las Las espadas En plan La cadena en la boca Y que lo controlara ¿Vale? El dragón Viene El dragón El dragón El dragón El dragón Debía estar aquí ¿Por qué no está? Hermano, me ha quemado Hermano ¿Esto qué es? No llego Allí El pilar sobre el que está Parece frágil ¿Vale? Mira, mira, mira Fenrir Mira, Fenrir Mejor para quién Costas de Iffin ¿Vale? Vámonos Qué barbaridad ¿Qué está pasando aquí y tú? Han llegado los enanos Así se hace, Sindri Solo es Sindri Lo sé, llego tarde ¿Y tu ejército? No van a morir más enanos Por esto Sindri, es que... Ahórratelo Mil nos obligó a construir Esas máquinas de guerra Y he venido a tirar Las labas Antes de que lo hagas Tenemos que acabar Con la debilidad Vale O sea, que no trae ejército Hermano, vaya mierda A ver, en parte es insensible Pero entonces para el que se ha ido Es Bartalheim Para despedirse O para qué ¿Vale? El Ragnarok Ay, mira lo que guapo Ya era hora De que apareciera A derribar la muralla Hay que romperlas Mira, esos son los Midgarian Volverás a utilizar Las personas de ahí Más o menos lo he esperado Mira la cara de Sindri, tío Los ojos rojos Yo no quería esto Está lleno de mierda Cierra tu corazón Cierra tu corazón Cierra tu corazón ¿Quiénes son? Midgardianos Odín los trajo No deberían estar aquí No son soldados Odín los puso ahí para morir Sí Es la guerra Las guerras las ganan Quienes están dispuestos A sacrificarlo Todo Mira la cara de Kiratos, tío ¿Hijo? ¿Hijo? Sientes su dolor Porque así es como eres Y eso nunca debes Sacrificarlo Nunca por nadie Yo me equivocaba, Atreus Me equivocaba Abre tu corazón Ábrelo a su sufrimiento Era el deseo de tu madre Y el mío también Hoy Hoy Seremos mejores Pero ¿Qué podemos hacer? ¿Ves el tamaño de esa cosa? Abre tu corazón Creo que vete Gatos nunca lo haces Nunca lo haces Y es que no nos matan ellos primero ¿Por qué has parado? El Ragnarok está aquí Al fin tenemos a Odín Detendremos a Odín Pero nosotros no hemos venido A sacrificar inocentes Romperemos la muralla En la debilidad de Rindur ¿Con qué ejército? Atreus y yo Nos bastamos Es un suicidio Puede ser Pero moriremos Buscando justicia No venganza ¿Puede esa arma Abrir la debilidad? Solo hay un modo De saberlo Vosotros Poned a esa gente A salvo En cualquier sitio Así lo haremos Freya y yo Haremos lo posible Para frenar el Ragnarok O sea que ahora hace Lo que le da la gana Que guapa la espada Cuidado 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 con el Ragnarok Cuidado Vamos a controlar a Atreus Que barbaridad Que barbaridad Está haciendo esto Protege a los refugiados Mira eso Que locura Que locura Bueno pues gente Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Lo vamos a cortar Vamos a dejar para mañana La parte de Atreus En el siguiente vídeo Que barbaridad Está haciendo todo esto Pero bueno Nos vemos mañana Con más Adiós